El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón Baby quisiera volver a que el tiempo traves y poderme detener Pues ya no puedo sin tu amor, no sé qué voy a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Me hace tanta paz y no lo puedo ni no No sé cómo de mí que ya te fuiste más Arráncate mi corazón como un trozo de patán Jugaste con mi vida y me pregunto por qué, por qué Sube que enamorarte de ti, quédate como te quise y luego te perdí Yo creo que veo junto ante los ojos de Dios Te di tanto amor si me pagaste con dolor Sin tu amor, yo sé qué voy a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Dime si algún día, chica, yo te fallé Cometí mi encerro, pero jamás te ofrecí Nunca me atreví a abandonarte sin pegar Las cosas bonitas que de nosotros no pudieron pasar Tu beso, tus caricias, tu formación, el amor Son cosas que quedaron para seguir mi corazón Y te juro si algún día yo me vuelvo enamorando Y te aseguraré que ella tenga tu misma forma de amar que ni mí Lloran por ti, quisiera encontrar un hombre en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Sin tu amor, quisiera saber si en verdad el amor en ti existe Sin tu amor, no sé qué voy a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Sin tu amor Sin tu amor, no sé qué voy a hacer conmigo Sin tu amor